bueno comenzamos con la pequeña aunque ya no está tan pequeña como antes nada por el estilo ya como pueden ver ha crecido muchísimo y ahora si muerde muy duro y causas bastante desastres como pueden observar pero su estado de salud es muy bueno obviamente la cara de morcilla ya está aprendiendo a comer sola aunque aún le doy algunas dosis de papilla aunque eso ya se lo ha reducido bastante y la idea es que cuando esté un poco más grande y más fuerte se vaya a ir junto a las demás aras que ella quiere de resto mientras tanto para mantener aquí bajo mis cuidados causando estragos y daños obviamente ya que cuando no tienes un loro papillero un perico papillero y éste empieza a crecer es cuando pues toca tener más paciencia y ser un poquito más considerado con el ave ya que ésta va a empezar a destruir todo a su paso va a empezar a causar bastantes estragos entre otras cosas ya que eso es muy típico de los loros en especial si se aburre como la pequeña papillera que no tiene nada mejor que hacer que intentar dañarme las sandalias a pesar de que éstas son de plástico eso sí cada vez muerde más y más duro ya cuando sea adulta va a tener la fuerza por romperme un dedo de la mano o hasta el pie por lo tanto hay que tener esto muy en cuenta siempre la responsabilidad cuando tú adquieres uno o una de este tipo uno de estos tipos de aves ya que cuando son chiquiticas obviamente como todo animal son muy tiernos y todo el cuento pero cuando crecen pues ya es otra historia y en el caso de la pequeña papillera pues seguiremos viendo su estado está muy bien ya lleva más de un mes acá ya está totalmente emplumada ya prácticamente vuela perfectamente no tiene ningún problema y simplemente pues miraremos cómo sigue con el pasar de dos días